Hola abuelita, gracias por las cartas Estamos en un barco Llegamos a Suecia Nosotros hemos estado en Estonia Acá es mucho sol Este es un planto mucho también, como veis Y el agua está bien bonita Y vamos a enseñar algunos videos Hola Hola, ahora estamos caminando en el corredor ¿Y dónde vamos papi? No sé, vamos a ver un sitio bonito para enseñarles la cámara Sí, vamos a ir a un sitio bonito Ahora estamos mirando A un sitio bonito Ven Estamos en una biblioteca Pero podría irlo desde tiempo Nosotros entramos a Vamos a ver No hay nada acá Vamos a mirar un poco de agua Acá es como está Tenemos que acordarnos Porque vamos a mirar a Lili Vamos a ver A un día ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Macaroni, spaghetti ¡Caralho! 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 ¡Bravo! Íbamos un poco tardes porque no sabíamos que había 10 payasos, entonces eso fue todo. Y... vamos a buscar. Estamos en la tienda y vamos a comprar un poco de dulce. ¡Todo lo he dicho un poquito! Jejejeje. Llegamos de esto para mí... Me gustó que no nos puso el gasto y nosotros nos puso su plato. Conozco que ya nos puso su plato. Yo he puesto su plato. Y como he dicho que ya estamos llegando ya, no podemos mirar. Chau, bolita. Y otra vez, gracias por las casas y ojalá que veamos un buen día. Gracias por ver el video.